en el programa de hoy vamos a ver un proyecto con nuestra puerta más clásica os quiero enseñar también una encimera en silestone blanco zeus veremos una persiana con menos fondo fondo reducido y sobre todo un fregadero en porcelana de 70 centímetros espectacular así que quédate porque empezamos hola familia yo soy daniel colino de cocinas cjr y probablemente ahora mismo puede que estés con el diseño de tu cocina y quizá no des con la tecla no des con ese diseño que a ti te gustaría quiero que sepas que todo mi equipo yo podemos echarte una mano te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información y hoy os traigo un proyecto un proyecto que normalmente este tipo de puerta este estilo de cocina no lo vemos mucho en el canal por eso vamos a disfrutar mucho con este vídeo y quería enseñarte antes de nada unas imágenes de cómo era antes esta cocina y es que hoy en día las cocinas duran muchos años pero muchas veces hay que cambiar los muebles porque ahora no son tan versátiles no tienen los cajones tan grandes y no tienen la forma que nosotros necesitamos para guardar todos los artículos de cocina y te quiero decir también cómo son las medidas de esta estancia tenemos 2 metros 75 en esta dirección y 3 metros 30 hacia este lado vamos a ver nuestra puerta más clásica más rústica el modelo época en un blanco laca una puerta lacada porque para hacer la forma de esta puerta se necesita trabajar primero la forma y después la carla para que quede con este formato que vamos a ver hoy es un truco seda seda mate con un tacto especial y que da mucho 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 gusto cuando pasas la mano sobre él veremos también si no quieres poner ningún azulejo si no hace falta instalar azulejos en tu cocina cómo proteger todas esas zonas de salpicadura y todos estos proyectos tienen varias características normalmente le solemos dar un toque diferente con los tiradores y también con el fregadero un fregadero 70 centímetros en porcelana que quiero enseñarte lo muy despacio y explicarte también todos los trucos por si estás en el momento tienes que instalar un fregadero como éste así que si os parece bien vamos a ir paso a paso viendo este proyecto adelante quería comenzar explicando toda esta parte de la cocina y por el primer mueble que es la persiana este tipo de muebles son muy versátiles porque nos dan una capacidad extra dentro de la cocina podemos tenerlos ordenados o desordenados porque cuando llegan las visitas simplemente con bajar la persiana queda todo oculto y es muy cómodo quiero que sepas también que esta lámina que lleva por delante en este caso se eligió en color acero para que hiciera juego con los electrodomésticos pero lo podemos lacar en casi todos los colores para que quede fundido con el resto de puertas de la cocina y muchas veces os explico que detrás de los muebles nos coinciden las columnas de construcción que no podemos hacer absolutamente nada con ellas porque ya nos vienen dadas en la cocina que hicimos en este caso instalar la persiana y darle menos fondo es una persiana que tiene de fondo 35 centímetros pero como puedes ver es un espacio suficiente para tener un montón de cosas bien ordenadas vienen equipadas con una barra de iluminación abajo en la parte inferior dos tomas de corriente que nos ayudan a tener esta pequeña luz cuando tenemos dentro los artículos y sobre todo viene protegida en metal por sus dos costados y esto es muy importante porque si tenemos algún pequeño electrodoméstico que emite calor así no corremos el riesgo de que se dañen estos costados al recibir dicho calor en la parte de abajo nos ocurre lo mismo tenemos un mueble de 60 centímetros y la columna que nos molestaba arriba nos seguía molestando en la parte inferior aquí la tenemos como podéis ver tiene menos fondo pero lo hemos adaptado con la forma de la columna y nos dejó un espacio todavía muy muy aprovechado dentro de esta cocina en las fotos que veíamos de cómo era antes este proyecto encontrábamos este mismo lavavajillas y es que los electrodomésticos son universales y la mayor parte de las veces se pueden rescatar de la antigua cocina e incorporar en el nuevo proyecto y además si con el tiempo se llega a estropear no hay ningún tipo de problema porque como he dicho son modulares y podríamos instalar cualquier modelo nuevo por eso también le hemos dejado estas rejillas en la parte superior uno para que se adapte a la altura de nuestra cocina y dos para que quede el espacio perfecto para cualquier modelo del mercado este tipo de muebles en el mueble del fregadero os quiero enseñar el cajón abajo estas formas que hacen los cajones está esta veta que trae es una veta que solo existe a partir de una medida de cajón en cajones pequeños no nos hacen esta forma por lo tanto este cajón del fregadero es un cajón completo pero dentro dentro podemos tener otro pequeño cajón como siempre para las pequeñas cosas del fregadero nos queda la primera parte muy ordenada y en la parte inferior nuestros dos cubos de basura con todo el tablero marino cubos de basura con una capacidad extra porque recordar que vaciamos el fondo del cajón para que entre un poco más la altura de estos cubos y este era el fregadero que os decía al principio del vídeo es un fregadero de porcelana que además trae dos formas se puede colocar de las dos formas en una forma nos hace esta pequeña hendidura que podéis ver aquí y por la otra parte es un fregadero liso por lo tanto podemos elegir si queremos que haga juego con las puertas o si nuestras puertas son lisas al darle la vuelta tenemos una cara que también es lisa y nos puede hacer juego es un fregadero de plados que por fuera mide 76 centímetros y de interior más o menos tiene 72 y una cosa muy curiosa de este tipo fregaderos es que casi ninguno trae rebosadero así que si lo instalas en tu casa no te extrañes de que tarde un poco más que un fregadero convencional en tragar el agua y también aquí encontramos dos formas para instalar este tipo de fregaderos la primera es como lo estamos viendo aquí en esta cocina que es pasar la encimera sobre el propio fregadero por lo tanto los bordes quedan ocultos y solamente se ve la encimera es casi obligatorio en este tipo de proyectos adelantar el fregadero sacarlo del frente de la cocina la otra fórmula que la puedes ver también en otros vídeos dentro del canal es que el fregadero se levante por encima de la encimera cuál es mejor eso lo dejo a tu elección y también quería enseñaros este grifo y el dosificador de franken porque tienen un toque diferente estamos acostumbrados a ver los grifos en cromo brillantes estos son eninos es un color cepillado como puedes ver tiene ese toque diferente no brilla tanto como el resto es un grifo extraíble porque porque en estos fregaderos tan grandes es casi obligatorio que sea extraíble para poder llegar a todas las partes pero qué ocurre te estás dando cuenta igual que yo tenemos una ventana adelante claro que hacemos este modelo de franken aparte de ser extraíble tiene este sistema que se desencaja sale lo puedes doblar y puedes abrir la ventana más o menos cuánto espacio necesita para encajar estaría entre los cuatro o cinco centímetros con esto conseguimos tener un grifo extraíble en color cepillado en tono cepillado y que además podemos levantar para poder abrir la ventana completamente esta es la zona de torres en la cocina tenemos una altura total de 2 metros 28 y siempre que empieces con un frigorífico a pared te recomiendo que dejes un frente de ajuste una parte fija para que estos tiradores cuando abre la puerta puedas abrir más de 90 grados y eso es vital porque dentro del frigorífico hay cajones que vas a necesitar sacar completamente y sacarlos para limpiarlos fuera y si tu frigorífico no abre 90 grados hay modelos en los que no salen este tipo de cajones le hemos dejado dos rejillas de ajuste porque este frigorífico también si lo recuerdas de la foto que hemos puesto al principio el vídeo lo hemos rescatado para el nuevo proyecto la parte superior es un mueble abatible con apertura hacia arriba que tiene el sistema de freno con pausa lo dejas parado y así todo el mundo puede llegar a abrirlo y a cerrarlo queda donde está y simplemente empujando se cierra solo muchos de nuestros proyectos los cerramos al techo con pladur normalmente pero en este caso y por la forma que hacen todas las vigas de madera dentro de esta casa pensábamos que era un delito tapar estas vigas de madera por eso dejamos toda la parte de arriba vista a continuación nuestra torre de horno y micro con las alturas clásicas queda todavía 1 2 y 3 espacios en el interior y como siempre digo es súper importante que todas las baldas del interior de los muebles tengan regulación para poder subir y bajar y sobre todo nuestras baldas nuestros estantes están anclados en cuatro puntos por eso es muy difícil o casi imposible que vuelquen hacia ti debajo tenemos el microondas y el horno la serie voz nuestra serie 8 que se actúa desde el disco y es súper intuitiva y muy cómoda de utilizar y en la parte inferior tenemos un gran cajón un cajón de alta capacidad que puede ser ideal también para colocar los pequeños electrodomésticos los tupper las tablas o todo aquello que sea un poco más alto y no entre en las gavetas de la placa ya sabéis que invertir en cajones es invertir en comodidad dentro de tu cocina cuando estés cocinando va a ser mucho más sencillo poder acceder a todos los puntos de tu cocina continuamos con la campana también otro electrodoméstico que se rescató de la antigua cocina porque porque funciona está bien combina con este proyecto y no había por qué comprar otro modelo nuevo así que volvimos a instalarla y al lado de la campana que como siempre digo hay que darle protagonismo hay que dejar siempre unos espacios a cada lado para poder limpiarla en condiciones hemos puesto hemos instalado una vitrina con cristal transparente y si ya sé lo que estás pensando que probablemente haya que estar más pendiente de cómo está organizada en su interior pero fíjate cuando la tienes bien colocada qué bonita queda y yo te diría o te animaría a que si estás pensando en colocar una vitrina en tu cocina por lo menos que el interior sea diferente que tenga algo que tenga algo diferente al resto del proyecto como en este caso que viene en color madera viene con nuestro roble rústico con todos los detalles como las bisagras y los topes para las balas en color negro así cuando vemos esta vitrina cerrada encontramos una fórmula diferente en su interior como son las medidas de nuestros muebles bajos quiero empezar por lo más bajo que es la pata son solamente 6 centímetros de pata lo suficiente para que cuando te acercas a la cocina pueda entrar el pie y no golpes con el frente del cajón nuestro mueble como siempre alta capacidad 84 centímetros de alto que se divide en dos gavetas la gaveta inferior 36 centímetros la gaveta superior 48 centímetros y qué pasa estamos viendo que no tiene cubertero que es completa en una pieza vuelvo a decirte por qué es porque si hubiéramos colocado aquí un frente de 14 o de 16 centímetros no traería este dibujo tan característico de nuestro modelo época y no nos gusta ver aquí un frente sin dibujo por eso decidimos colocar el cubertero en la parte interior esta es nuestra gaveta más grande el mueble más grande con cajón que tenemos extraíble son 120 centímetros y fíjate en su interior qué espacio completo para poder tener aquí todo tu homenaje las especias un montón de fuentes o sea da una capacidad gigante y dentro el que nos faltaba el cubertero todo en madera de olivo con el fondón grafeno resistente a los arañazos y resistente a todos los cubiertos que tienes en el interior este espacio que ves aquí estos 5 centímetros es lo que ha crecido también nuestras cocinas de fondo en 62 centímetros de fondo completo conseguimos sacar un cajón de 55 centímetros casi estamos 6 centímetros por encima de la media de un cajón normal y estos dos se puede cerrar por supuesto primero el cubertero tiene su freno o si los tienes los dos abiertos y tienes las manos cargadas conectas empujas y las dos gavetas cierran solas exactamente igual en la parte inferior nuestra clásica zona de ollas y sartenes y en muchos vídeos lo digo que hay clientes que piden dos separadores y fíjate que organizado primera línea para todas las sartenes línea intermedia para todas las ollas y aquí tenemos una olla express que siempre es más alto de lo normal y la parte de atrás para todas las tapas como se consigue esto se consigue con los separadores que consiguen organizar mucho mejor una gaveta tan grande claro esta forma de cocina empezaba con 60 centímetros de frigorífico 60 centímetros de la torre de horno y micro y 120 nuestro mueble más grande nos quedaba este pequeño espacio que lo hemos aprovechado para hacer un extraíble un botellero que por fin nuestros botelleros vienen con esta base donde apoyan las botellas ya no viene con rejilla ni con agujeritos viene con una chapa continua y si has tenido un botellero alguna vez sabrás apreciar este detalle porque todas las botellas le queda algo de sedimento en la parte inferior y cuando entraban dentro pingaban hacia abajo y créeme que eso no lo queremos nadie en nuestra cocina así que nuestros clientes han dejado la parte superior para todas las botellas de aceite y abajo siguen teniendo algunas botellas para cocinar 15 centímetros que entran y salen con freno automático y que te pueden dar justo ese huequecito que te queda en tu cocina antes hablábamos de que en este proyecto en esta reforma se han eliminado los azulejos pero no se han vuelto a instalar que hemos hecho hemos cubierto toda esta zona toda la zona sensible de cuando estás cocinando que se pueda salpicar con una encimera es el blanco zeus el silestone más vendido en la historia del grupo cosentino blanco zeus que nunca te defrauda y que siempre combina bien y combina muy bien con nuestro blanco seda mate que tenía ese tacto que te decía antes tan característico claro cuando colocamos un frente en silestone necesitamos tener tomas de corriente y sobre todo aquí al lado de la placa por eso le hemos dejado esta pieza de dos enchufes tenemos muchas soluciones eléctricas se puede elegir esta o cualquier otra hemos visto en otros vídeos los discos que giras en la encimera y de repente aparecen dos enchufes y también las tenemos que se abre con dos tomas de corriente y un usb y claro la iluminación que importante es para nosotros la iluminación por eso todo este mueble lleva una tira de led nuestra clásica tira de led que se activa en un pulsador que no es mecánico es táctil y que está en la parte delante del mueble por eso consigue dar justo la luz donde más la necesitas la iluminación es súper importante en tu cocina te recomiendo que la cuides mucho a este tipo de cocinas le pegan muchos tiradores en cobre en dorado en negro pero sin duda la concha este pequeño tirador que tiene el espacio justo para introducir unos dedos y abrir la puerta es uno de los que mejor le combina por cierto antes no te enseñe este tipo de microondas sabes que no gira el plato quieres saber cómo funciona sígueme en mi cuenta de instagram arroba cocina este jr porque te lo cuento allí hoy y me ha encantado enseñarte este proyecto y tengo que decirte que si quieres saber mucho más acerca de nosotros sólo tienes que visitar nuestra página web www cocinas cjr puntocom te animo a que nos sigas en nuestro perfil de instagram porque subimos un montonazo de contenido fresco todos los días a mí me ha encantado presentarte este proyecto todavía nos quedamos con las tomas falsas y vamos a terminar echándonos juntos unas risas pero yo soy daniel colino y te espero en el próximo vídeo adiós por completo así tenemos acceso a jorge hijo el cameo el cameo si entra algún pequeño pequeño que algún pequeño enano quien va a entrar en el cajón dani cómodo así si va mira me engancha por la coleta me engancha por la coleta